Noche de invitados aquí en Panorama y lo prometido es Deuda. Nos acompañan los chicos de San Alejo. Bienvenidos a Panorama. Chicos, yo primero quiero decirles, más que feliz de tenerlos acá, me siento orgullosísima porque están representando muy bien a nuestro país a nivel internacional con esta nominación a los Grammy Anglo. ¿Cómo se sienten? No, pues nada, muy bien. Nos sentimos absolutamente felices. Esto fue una grata sorpresa y nosotros estamos muy emocionados de poder representar a todo Colombia, de nuestra ciudad de Manizales también, por supuesto. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿La esperaban? No, para nada. Fue algo súper inesperado porque nosotros habíamos estado haciendo con mucha fuerza para los Grammy Latinos, pero nunca salimos nominados, nunca figuramos y ya, habíamos dejado eso como a un lado. Cuando salió esta noticia fue una sorpresa total porque nadie tenía como en la mira los Grammys ni que íbamos a estar ahí nominados, no, nunca. O sea, estábamos completamente desprevenidos, pero felices. Están nominados a Mejor Disco Pop Latino por el disco Seguir Latiendo, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo viene esta nominación? O sea, ¿cómo la reciben? Porque ya me habían dicho antes de entrar a cámara que había sido como algo increíble, pues que ya habían pasado los Grammy Latinos, que dijeron, no, es como una broma. ¿Cómo pasa todo este proceso? Mejor dicho, los llaman, les empiezan a decir, ¿qué pasa ahí? No, en realidad nos enteramos por las redes sociales, por Twitter, porque empezaron a retuitear todo lo referente a los premios y apenas dos semanas después nos están avisando, ya enviándonos invitaciones formales para la gala, etc. Entonces, pues para nosotros es un momento muy importante, yo creo que es el reconocimiento y la distinción más grande que se le ha hecho jamás a San Alejo y pues, bueno, un empugón para seguir con mucha fuerza. ¿Y contra quiénes están compitiendo? Estamos con Diego Torres, Laura Pausini, Jesse Joy y... Gaby Moreno. Gaby Moreno. ¿Cómo lo empiezan el 2017, aparte de estar súper nominados? Bueno, pues vamos a empezar el primero de enero así, tocando en nuestra ciudad además, abriendo las ferias de Manizales, por allá muy invitados y se vienen muchas cosas, pues ahorita estamos preparando el nuevo sencillo, nuevo video, promoción, vamos a estar en Estados Unidos, en Miami, aprovechando como ese viaje a Los Ángeles, bueno, por supuesto en Los Ángeles en la gala y de ahí en adelante pues todo lo que se venga, tenemos planes para ir a visitar Argentina, Uruguay, Centroamérica, volver a México, bueno, pues mucho trabajo. Bueno, podemos decir que los seguidores pueden estar esperando el nuevo sencillo para cuando, más o menos lo tienen así como tanteado. Finales de enero. Bueno, muchachos, pues la mejor de la suerte, que les vaya muy bien allá en los Grammy Anglo y bueno, feliz Navidad de una vez, feliz Año Nuevo, empieza muy bien el año, el 2017. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, chicos, ustedes no se despiden todavía porque van a cantar al final del programa, ¿no? Por supuesto. Y ustedes, queridos televidentes, no se despeguen porque continuamos con muchas más sorpresas aquí en Panorama.